¡Qué buena suerte y qué divino! Volver a verte y hablar contigo Si vieras cuántas veces soñé con este encuentro Ansiaba este momento y hoy que te vuelvo a ver ¡Qué buena suerte y qué divino! Volver a verte y estar contigo ¡Qué felicidad! Creí que nunca más yo volvería a encontrarte Y hoy por casualidad que vine a este lugar ¡Oh sorpresa tan grande! Te vuelvo a ver En el mismo lugar donde nos conocimos Te vuelvo a ver amor En el mismo lugar donde nos despedimos ¡Qué felicidad! Creí que nunca más yo volvería a encontrarte Y hoy por casualidad que vine a este lugar ¡Qué sorpresa tan grande! Te vuelvo a ver amor En el mismo lugar donde nos conocimos ¡Adiós! Te vuelvo a ver En el mismo lugar donde nos despedimos ¡Adiós! La verdad es que nos despedimos ¡Adiós!